hola qué pasa chavales pues os traigo un nuevo vídeo y una nueva serie al canal se llama mad father todos me habéis pedido que jugar a este juego un nuevo juego de rpg del que básicamente pues no sé nada gente no no tengo ni idea exactamente qué va sólo sé qué el escenario illustration shen supongo que será el creador supongo como digo no sé nada de este juego realmente lo que lo poco que he visto por ahí por internet y tal todo el mundo decía que era un juegazo que tenía que jugarlo y tal del mismo tipo que the witch is house y dije bueno pues vamos a ello todos vosotros queréis que lo jugase así que vamos a ver si es verdad que está tan bien y que realmente merece la pena jugarlo después de one night two la verdad que tengo ganas de ver otro juego tipo the witch is house y ver si pues hay alguno que se le pueda comparar no para mí desde luego ha sido el mejor juego de este tipo que he jugado aunque y me gustó mucho de witch is house tenía no se tenía una combinación entre sustos y historia que me gustó pues incluso más no y la verdad que bueno pues no sé veremos a ver qué tal está este desde luego la música la del principio es está muy bien muy bien me ha gustado mucho así que bueno vamos a ver una casica música de terror por ambientar no sé si se podrá de alguna manera quitar esto ya en plan de saltar a pues sí se puede con el espacio norte de alemania residencia drevis eso toc 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 se puede amigo papá o padre perdón padre mira que cubis hoy me puedo mover oh mira qué guapo me gusta padre estás ahí padre haya cuántas veces tengo que decir que no bajes aquí lo siento padre pero estoy muy asustada como para dormir por mí misma ah ya no te preocupes nunca estás sola tu madre late mother late mother no eso es step mother no sé exactamente qué significa late mother sé que step mother es como madrastra pero late mother tu madre tardía está siempre a tu lado siempre está mirándote siempre está cuidándote ah ya de acuerdo ahora por favor vete a la cama sí padre buena chica padre mañana sí es el aniversario de su muerte visitaremos su tumba juntos de acuerdo ahora por favor vuelve a la cama y yo también me iré a la cama pronto de acuerdo ¿ya me puedo mover? no, todavía no es, párate no ayuda, ayuda pero qué cojones sé el secreto de papá mi padre es un científico ama la investigación y siempre está encerrado en su laboratorio en el sótano y siempre he oído cosas desde el laboratorio gritos animales y humanos incluso siendo pequeña sabía que hacía mi padre así que pretendía que no estaba mirando que no sabía o oía nada fingí ignorancia todo el tiempo porque amaba a mi padre ese no es el único secreto de que sé cuando mamá y yo no nos encontrábamos cerca él y su ayudante ya sabéis tricky tree un claro ejemplo intentaré eliminar los materiales por mí misma eso puede esperar ven aquí María doctor oh yeah doctor doctor me gusta este rollo de anime ¿no? con el este tipo de movida de lo de enseñar los personajes en la pantalla cuando están hablando es muy típico de juegos así jappos y tal estaba muy guapa a mí me gusta eso ella sabe de nuestra relación ¿y qué importa? vaya ya se me ha soltado una tecla el teclado ahí estamos no creo que se haya dado cuenta de lo mío ese es el problema la niña será pronto tendrá pronto 11 años es una edad problemática para estar seguro sé amable con ella por favor trata de que nunca sufra ningún tipo de daño ella es mi más preciado ya no es la hora de los niños chavales madre mía este juego me está gustando el principio está siendo muy interesante la verdad es medianoche hoy es el día que mamá se fue al cielo mamá nunca puedo dormir cuando pienso sobre mamá en mamá vamos ah ya me puedo mover coño que rápido va esta niña velocidad punta a ver ¿qué es eso? snow bola de nieve la mascota ahora conejito una bolsa llena de memorias uy no bolsa un arcoño de memorias el extraño de ojos rojos uy coño ¿y eso? algo ha caído a ver ¿qué es eso? ¿qué es esto? una gema muy bien gemas están las gemas están escondidas en diversos lugares algunos requieren algunos eventos especiales para conseguirlas puedes ver tu cuenta de gemas en el menú encuentra todas y o sea que debo encontrar gemas supongo que será para conseguir el final el final bueno seguramente o algo así ¿no? así que trataré de encontrarlas todas intentaré guardar entonces en distintos espacios por si acaso se me pasa alguna y rejugarlo a toda otra vez para que vosotros podáis tener el final bueno te he traído un presente Aya yay es una muñeca gracias padre qué muñeca más bonita es que parece casi como que si fuera real experimentos con humanos y los convertí en muñecos uy que me pica un ojo la verdad se mete un pelo en el ojo brah bueno en serio no voy a poder seguir no en serio parece que se ha decidido que meterse en el ojo es la mejor manera de darme por culo y joderme un live en fin continuemos un retrato de mi madre muy bien mamá en serio en serio parece que tu madre tenía dos poderosas razones quiero a papá pero me asusta está siempre mirándome con esos ojos la odio pero sé que papá la quiere si papá y ella se casan imagino que ella será mi nueva mamá y no quiero que ella sea mi madre no quiero una nueva madre solo hay una mamá en el mundo para mí mamá ¿por qué te tuviste que ir? la habitación se siente fría de repente estoy algo asustado debería volver a la cama no quiero vale sí ir a la cama ir a la cama buenas noches pues buenas noches amiga ¿cuánto tiempo llevamos? 8 minutos y 2 ok voy a intentar desplazar esto por aquí eso es para poder cantas muy bien Aya padre ¿podrías mirar en esta dirección? espera un segundo pondré esto aquí sí ya está acabado oh una corona de flores una corona de flores se ve o sea me queda bien sí te sienta muy bien yay gracias padre siento que no puedo jugar siempre contigo padre está bien no te preocupes estoy contenta de que pueda jugar contigo hoy papá oh vaya vosotros dos jugando mamá mamá mira papá me hizo una una corona de flores eso es maravilloso se ve muy bien vamos te queda muy bien Aya así que has jugado con él todo el día sí yeah deberíamos hacer esto de nuevo papá sí deberíamos la próxima vez tu madre debería unírsenos bueno estoy esperando por ello cough hack mamá I'm short uy I'm short iba a leerlo en inglés lo siento it's just another fit no sé qué significa fit fit es como sano en forma pero simplemente una cosa más no sé hack with no te presiones demasiado si no te encuentras bien vamos a darte medicina de María debería ayudarte a sentirte mejor no puedo cogerla yo mismo yo misma mamá estás herida te encuentras bien ¿verdad? siento preocuparte estoy perfectamente bien no te sientas tan tan preocupada por favor Aya tu sonrisa me hace continuar más que nada en el mundo si no te puedo ver sonreír solamente podré estar preocupada mamá de acuerdo ahora vamos a por la cena he hecho hamburguesas sí el filet de hamburguesa esta noche tus favoritos Aya hurray me encantan las hamburguesas de mamá ¿verdad papá? ¿por qué no pongo voces? voy a poner voces jajaja of course por supuesto sus hamburguesas son las mejores en el mundo voy a empezar a hacer voice acting yo creo que no lo he hecho en ninguno ¿no? para echarnos una risa uy huelso éramos tan felices entonces estaba María pero incluso entonces los tres de nosotros éramos una familia feliz vaya deja de hacer eso normal pero entonces mamá se murió de su enfermedad y la felicidad que teníamos entonces bueno desapareció ha sonado a orgasmo ¿eh? ese scream uy ese scream sí madre mía estoy atontado oye ese grito padre algo debe haber pasado iré a echar un vistazo papá me gustaría eso sí ver dónde se guarda no estaría mal guardar y así pues igual se guarda aquí no estos son los ítems bueno pues nada vámonos tengo un mal presentimiento ¿qué es este sonido? ¿es una voz? ¿qué cojones? dios sois guapísimos ¿eh? no no por no this way este camino ¿quién es ese? ven este camino ¿hay alguien ahí? ahí va ¿quién eres? por aquí voy a poner voce por aquí ¿quién? quédate conmigo he dicho por aquí ¡Nyaaah! uy que chungo gente ¡Nyaaah! uy un señor ¿quién es ese? ¿quién es ese? ¿tienes muchos libros interesantes por aquí? ¿te gustan los libros mi querida? ¿quién eres? tranquila no seas tan agresiva soy simplemente un vendedor ¿vendedor? ¿vendedor? me puedes llamar ogre espero espero poder conocerte pequeña joven o bueno punto 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 pero tiene ciertos problemas pero hay cierto problema con esos cuerpos merodeando alrededor de esta casa cuerpos esos monstruos de ahí son como monstruos de una historia ¿por qué los monstruos monstruos por qué monstruos como esos? bueno es una maldición lo que viste ahí son cuerpos de tus los experimentos de tu padre llenos de furia o de sí de furia esos muertos han sido traídos de nuevo por el poder de una maldición para vengarse de tu padre por supuesto ¿qué? así que papá está en peligro tengo que salvarle ¿y por qué dices eso? para conseguir sus deseos él ha matado a muchísima gente como parte de sus experimentos este es su pago su castigo por eso decirlo deberías haberte dado cuenta de que la verdadera naturaleza de tu padre y aún así tú deseas salvarlo igualmente punto 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 vaya vaya quizás no haya no haya entendido todavía su sorro o es como tristeza ¿verdad? creo que no haya entendido todavía su tristeza algo así quizás la de su madre no sé padre siempre fue muy amable conmigo es el único padre que yo tengo y le prometí a mamá también que le cuidaría supongo 16 minutos de gameplay joder no me deja guardar esto bueno igual no se puede guardar ahora que me doy cuenta vamos a ver el chico el extraño de ojos rojos le dio a Jack el poder de maldecir a otros y Jack dijo gracias extraño de los ojos rojos ahora puedo vengarme eh mamá si allá no sé qué significa eso supongo que siempre está no sé algo así ya me enteraré lo que es creo que es que por qué pasa tanto tiempo ahí abajo es un es un trabajo muy difícil lo entenderás cuando seas mayor allá quiero ser mayor pronto y entonces supongo que entenderás padre a allá pase lo que pase no debes odiar a tu padre mamá cuál es el problema claro que no voy a odiar a mi padre ya veo mamá tú a ti no te gusta papá no para nada simplemente te te quiero a ti allá y amo a papá tanto como a ti fiu puede ser un poco impredecible así que vamos a apoyarle entre nosotras pase lo que pase prometido si ahora volviendo a la historia el extraño de ojos rojos evidentemente es el ogre este supongo que sea algún tipo de demonio el típico demonio el cross cross ways demon el típico demonio que te concede deseos a cambio de tu alma mamá pase lo que pase amo a papá así que no te preocupes tengo que ir a salvar a mi padre un pajarico un cuervo joder como corre y aquí guardamos bueno gente creo que lo voy a dejar aquí muy interesante por el momento la verdad me está gustando bastante el inicio de esta serie así que nada espero que os haya gustado este episodio y pase lo que pase bueno pues nos vemos en el siguiente adiós chavales chavales